y no andaba. Estamos al aire, pero está bien, Toti, podés contarnos en la historia de tu vida. Sí, sí. Recién le di la mano a Toti Flores y me di cuenta que tenía varios dedos cortados. Sí, sí. Bueno, me lo corté en Yelmo, una empresa que hoy ya no existe. Era un balancín que planchaba chapa, una chapa para un electrodoméstico. Y estaba año 82, estaba reparándose y no estaba bien reparado. Eso es automático, vos tenés que apretar con las dos manos para que no tenga, que repita el golpe. Y bueno, a mí me repitió el golpe y me cortó cuatro... Lo que te debe haber dolido, yo imagino ese momento es lo que debe ser. Vos sabés que... Me duele de pensar lo que digo. No fue tanto porque estaba en un galpón, yo solo, porque lo estaban arreglando la máquina, como a 100 metros de la sesión donde tenía que estar. Y me di cuenta que si me desmayaba del dolor me moría, porque estaba solo, ahí no había nadie. Qué dramático, qué momento tan dramático. Y así que fui caminando como 100 metros hasta la enfermería y bueno, ahí sí empecé. ¿Qué edad tenías? Y tenía alrededor de 30, no me acuerdo exactamente, pero... ¿Cuándo tenés ahora? Ahora tengo 70. ¿28 años? Vos sabés que yo le decía que, bueno, Lula, ¿no? ¿Lula le pasó lo mismo? Sí, sí, le pasó lo mismo. Es un accidente bastante común cuando se usa ese tipo de máquinas, ¿no? Yo era tornero, no era balancinero, pero era momento de donde los trabajadores empezábamos a hacer de todo, ¿no? Una reconversión de los convenios y toda esa historia. ¿Qué, en los 90, eso? ¿Los 70, dijo? 82. Ah, 82, perdón, perdón. Y en los 90, 93, quedo sin trabajo y ahí ya el mercado no me arreglaba mi situación porque no podía competir. Tenía más de 35 años en un momento en donde 35 era lo máximo y me faltaba cuatro dedos. Así que imaginate que la desocupación a mí me pegó fuerte. Por eso ahora cuando hablan de Menem y qué sé yo, ¿viste? Yo digo, no, las víctimas fuimos muchos. Y, bueno, pero esto de acompañarse por otro, fundamos el movimiento de trabajadores desocupados en los distintos lugares y la particularidad que tuvo el movimiento que yo estaba era que cuando aparecen los planes trabajar como salida, decidimos rechazarlo. En ese momento era una locura, digo, porque estábamos en la lona. Pero, bueno, en el 2001 armamos una cooperativa y de eso empezamos. Pero, 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 y vos al principio militabas con Delía, ¿no? Nosotros, yo participaba en la Asamblea Nacional Piquetera con Delía y Alderete. Nos juntábamos ahí en San Justo en una iglesia del Sagrado Corazón y acompañaba a ellos porque estaba muy relacionado con Ebe, con las madres, y entonces era como, nuestro movimiento era muy pequeño, digamos, ¿no? Porque imagínate, no tomar los planes sociales era muy fuerte. Y después cada uno hizo su recorrido. Delía fue kirchnerista, vos fuiste crítico del kirchnerismo, terminaste trabajando. Y hoy, cuando se encuentra, ¿se encuentra cada tanto con Delía? Sí, 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 conversamos. Hemos tenido siempre muy buena relación, igual que con Juan Carlos, yo respeto mucho. Y ellos respetan más que nada el trabajo. Escuchaba ahí cuando con Juan Campanella inauguramos lo que él llamó el potrero digital, que era enseñar oficios digitales. Sí, 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 me acuerdo. Enseñar oficios digitales. Y hoy sigue la cooperativa haciendo eso y algunos chicos de ahí del barrio, que vos conocés como es el barrio, están trabajando para el exterior, cobrando en dólares. ¡Mirá, qué bueno! ¡Qué jodiendo! ¡Qué orgullo! Y hoy tenemos un call center, porque después de eso también llevamos una sucursal de inclusión financiera del Banco Santander y hacen el call center para trabajar en todo lo que tiene que ver con venta y cobranza, que sea a través de un call center, trabajan como 80 personas. ¿Trabajan para el banco en ese caso? En ese caso trabajan para el banco y hay otros servicios digitales que también trabajan para otras empresas desde el call center. Un poco de inteligencia. Buenísimo, ¿no? Una idea, una idea y llevarla adelante. Muy audaces nosotros, digo, para encarar todo eso, porque... Y esos chicos que trabajan en el call center que van a ganar 700 mil pesos, 800 mil pesos, y depende de qué tarea, así es. Pero lo bueno también es que... Eso quita el barrio. Sí, sí, son del barrio que algunos... Trabajan muchas mujeres, que algunos no sabían ni manejar la computadora. Todo se aprende ahí y después cuando está en condiciones se lo contrata. Y vos seguís, actualmente sos concejal en La Matanza, fuiste diputado, ¿siempre con el sector de Elisa Carrió? Sí, sí, con ella tenemos una relación muy particular. Yo hoy estoy trabajando en lo social con un movimiento, se llama Movimiento Social Republicano, que hicimos un partido en la provincia de Buenos Aires, para acompañar a la coalición cívica que tenía la impronta de todo lo que tenía que ver con la lucha contra la corrupción y toda esa historia, ¿no? Y la verdad que fuimos juntos en el 2015 con Cambiemos, y no absolutamente ligado al sector de Mauricio, porque fuimos una interna, yo acompañé a Carrió como candidato a vicepresidente. Así que, de piquetero a vicepresidente. Mi vida, contar mi vida es complicado. No, bueno, pero hicimos un rápido paso interesante por tu recorrida. Es de los personajes interesantes que tiene la política argentina. Sin duda, sí, sí. Sigo viviendo en la misma casa de hace treinta y pico de años, digamos. ¿Y con Juan Grabois cómo te llevas? Con Juan casi no tenemos conversación, digamos. No porque no estemos de acuerdo, sino porque no se dio la oportunidad, digamos. ¿Cómo no se podría decir que Juan es de los nuevos dirigentes sociales? A ver, te voy a decir algo que a mí me pasa que me frustra mucho. Yo conozco, por distintas razones, y quiero saber qué pensás vos, el laburo que hace el MTD. O sea, la agrupación que en un momento condujo y ahora ya no conduce Grabois. Y es muy conmovedor lo que yo veo. Desde cooperativas de expresidiarios, cooperativas de costureras, cooperativas de cartoneros. Es decir, vos ves un laburo de organización y de contención de gente que hasta donde yo lo conozco, porque uno no puede conocer todo, es muy emocionante. Es algo más que recibir planes. Y veo en la prensa grande un destrato sobre eso permanente que tal vez dicen cosas que yo no conozco, pero lo que yo veo no es eso que dice la prensa. ¿Qué es lo que ves vos? Mirá, lo primero que tengo que decir es que las organizaciones sociales penetran en los lugares donde el Estado no llega, ni siquiera con los punteros políticos en la provincia de Buenos Aires. Digo que tenían un trabajo territorial muy fuerte en la época de Menem y Dualde. Las organizaciones sociales llegan ahí y la verdad que tienen un trabajo espectacular. Lo que pasa es que el tema de la pobreza fue generando un sistema clientelar, que eso sí es el elemento que yo estoy en contra. Por eso nosotros lo rechazamos, porque queríamos seguir siendo libres, no depender de un dirigente político. Y eso hace que se distorsione el trabajo. Pero, y el tema de las denuncias de corrupción que se hacen al voleo, la verdad que impactan mucho en algunos sectores que están en contra de eso y hoy la estigmatización de los que cobran planes sociales se da en el propio barrio. Es decir, bueno, este que cobra el plan social. Algunas barbaridades, por ejemplo, dicen que las mujeres tienen hijos para cobrar la asignación por hijo, no tienen ni idea de lo que significa que una chica de 14, 15 años, lo que significa para la familia que quede embarazada. Es un problemón. Y toda esta estigmatización hoy es llevado al máximo con esta propaganda del gobierno con relación a las organizaciones sociales. Yo estoy en contra de lo que tiene que ver con la corrupción. Yo a veces digo que mi sentimiento más profundo es de la justicia social, que lo encarna en la Argentina el peronismo. Lo que pasa es que la corrupción no es algo que es tolerable, y eso sí me parece que es importante. Nosotros inclusive hicimos una denuncia con los diputados de la coalición cívica en la gestión de Alberto por una cuestión de incompatibilidad de los dirigentes, tipo el caso de Pérsico, que estaba en el Estado y era el que daba los subsidios a su propia organización, que está mal. Eso para su propia organización, aprovechar este estar en el Estado, me parece incorrecto. Yo fui dos veces diputado y siendo diputado tené posibilidad de subsidio, y los compañeros de la cooperativa La Juanita me quieren matar porque nunca se ve a La Juanita. Hay otros lugares donde vos tenés que hacer tu tarea social y acompañar a otros compañeros. Los llevamos a la justicia y no pasó nada, pero hoy yo creo que tienen una política de estigmatización de todas estas organizaciones porque desde ahí se construye comunidad, que es lo que quieren destruir. Ahora, Toti, mirá, ¿crees que hay corrupción en algún manejo de planes sociales, pero aún así no se puede estigmatizar a todas las organizaciones como lo están haciendo? ¿Sería esa la síntesis? Absolutamente, y te digo más, algunas cosas que se dicen tienen razón, porque el tema de tomar asistencia, ir a las marchas, y algunos referentes de los barrios, la forma de garantizar, de llevar a la gente a las marchas, y si no te van a sacar el plano, y la posibilidad que tienen de que sean las propias organizaciones los que den las altas y las bajas, les genera esa posibilidad. Eso no está bien. Y ahora, vos no podés decir que todo es igual. El clientelismo para mí es lo más perverso que hay con relación a la pobreza. Ahora, a mí me causa y repudio acciones de ese tipo cuando te chantajean para que vayas a las marchas a cambio de un plan social, pero también me causa la misma indignación cuando el presidente te chantajea a los senadores, que no tienen problema de hambre ni nada por el estilo, diciéndole que si no votan la ley base no va a ir la guita para la provincia. También para mí es clientelismo, ¿eh? Y me causa el mismo repudio. Yo estoy, la verdad que, muy sensibilizado. Son muy críticos del gobierno de mi ley, por lo que te escucho. Totalmente. Yo creo que tienen un proyecto que no tiene nada que ver con resolver los problemas de la gente. Nada, nada. Y cada paso que dan lo van afirmando. ¿Qué sé yo? Pero el tema, vos tenés que estar en los lugares donde todos los días pasan pidiendo un paquete de fideos, aunque sea para poder comer ese día, aunque sea la mitad, ¿viste esa cosa? La desesperación de la gente que no son los que manguean siempre en los barrios, que hay gente que ha quedado sin trabajo o no le alcanza para llegar a fin de mes y de pronto ver una foto donde están toneladas de alimentos sin repartir, sin ninguna razón, salvo el hecho de no querer resolver los problemas de la gente. Eso te da una indignación y la verdad que muestra cómo son. Porque no solamente es eso, esa cuestión de falta de humanidad, sino también que son mentirosos, porque los argumentos que te dan, que empezaron a dar el vocero presidencial, la ministra y el propio presidente, que era para las emergencias, la verdad que yo pregunté, ¿viste? Esto de haber sido diputado, tengo muchos conocidos y amigos en los distintos lugares, pregunté en Bahía Blanca, lo primero, che, en el tema del temporal, ¿mandaron? Me dice, no, acá no viene nada, y era un funcionario, digo. Y después, por supuesto, yo soy de Entre Ríos, ahí en la costa del Uruguay, con la indignación, tampoco mandaron nada, es macana que era para eso. Por lo tanto, están mintiendo descaradamente, como si la gente no conociera, no tuviera contacto con eso. Y eso me parece que marca cuál es la política. Yo creo que es la política de mi ley, es destruir todo lo que tiene que ver con la construcción de comunidad, que es lo que muchas veces salva a aquellos que están en la pobreza. No, es muy interesante lo que decís, porque una cosa es la plata que te puede llegar a dar por asignación por hijo, y otra cosa es las cooperativas que lo que construyen es solidaridad y conocimiento entre los vecinos. Perfecto. Esa es la síntesis. Las cooperativas son y te muestran una salida. Y en la pobreza vos podés tener necesidades materiales, no tenés para comer, toda esa historia. Pero sabés qué importante es que venga un vecino y te diga, che, vamos a tomar mate. De paso, digo, los que hablan de la yerba que no tienen ni idea de cómo se resuelven muchos de los problemas que se tienen. Vamos a tomar un mate y te cuenta cómo saliste, o te dice, mirá, si yo que tengo un amigo que tiene un trabajo por ahí, si necesitan, te digo. Te da esperanza de vida, aunque sea unos días, ¿viste? Esa contención que solamente lo da la relación. Eso se fue perdiendo. Se fue perdiendo también con otra cuestión que tiene que ver con la inseguridad, que ahora ya vos no confías en nadie, no dejás la puerta abierta, no querés que entre alguna gente a tu casa, que eso es otra historia. Pero lo peor que hay es que en esta situación no haya un espacio donde estar. Nosotros ahí en la cooperativa, que es un espacio donde viene todo, no hacemos política partidaria. Política se hace. Todavía mantenemos un cartel de un tuit que puso Campanella en la Juanita. No se hace política partidaria, se salvan vidas, se salvan almas, no me acuerdo bien cómo decía. Lo tenemos ahí porque esa es la esencia, y esa es la esencia del trabajo comunitario, digo, ¿no? ¿Y cómo es militar en una suerte de bastión del peronismo? Porque la matanza, ¿no? Pasa lo que pasa, sigue ganando el peronismo. Y vos tenés, bueno, posiciones muy críticas con respecto al peronismo. Mirá, yo tengo posiciones críticas con respecto a la gestión que muchas veces hacen de esta cuestión central que es el clientelismo. Lo que más me aleja del peronismo es el clientelismo. Pero después me di cuenta que no tiene color partidario el clientelismo. Sí, sí. Porque ahora mismo, digo, quienes estaban en contra de la mediación, por ejemplo, bueno, yo tengo mucho respeto por el trabajo que hace CONIN, pero es un intermediario, digo, ¿no? No es directo del Estado ni nada. Y mandar al ejército como para llevar los alimentos tienen que dedicarse a otra cosa. Yo creo que no aprovechar el tema de las organizaciones que hay en los barrios es terrible. Y el hecho también de estigmatizar. Vos sabés que ya alguna gente que hacía... Nosotros diferenciamos entre el comedor formal que recibe ayuda del Estado y lo que se llaman las bollas populares, que hacen la comida no todos los días, sino dos o tres veces por semana y juntan del barrio, de los negocios, queso de la verdulería o van al mercado central a buscar verdura y hacen comida. Esa gente trabaja heroicamente, diría, porque son familia muchas veces que en su casa arma un comedor. Esa gente no lo quiere hacer porque se siente atacada. Van a decir que me robo la comida de la gente, qué sé yo, por ahí vienen y me queman la casa, me decía la otra vez una señora, decía, pero ¿por qué no hacen? Le damos una mano, qué sé yo, juntamos cosas acá con los vecinos. Me decía, no, no hago más. A ver si vienen y me queman la casa porque me robo la comida. Esta denuncia al voleo, digamos, ¿no? Si te da una bronca, pero te volvés loco de bronca. Sí, 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 me da mucha bronca. Vos sabés que yo, por personalidad, ¿no? Soy una persona muy tranquila, pero hay cosas que me dan bronca. Bueno, eso del depósito lleno de mercadería, yo creo, nada, digo, me parece que va a jugar un rol como en el gobierno anterior de mi querida Fabiola, para peor no se hacen cargo. Vos sabés que yo pensé lo mismo, dije, esto es un escándalo que está al nivel de la foto de Alberto con Fabiola. Sí, sí, porque la idea de hay pobreza. Y ¿sabés lo que vi también? Yo me acuerdo que una vez estábamos hablando con Jairo y me decía, estaba hablando en mi ley en la tele, pasé por una ladería que no había nadie, estaban los cuatro empleados mirando la tele. Y el otro día yo pasé por una plaza de estacionamiento, estaba Grania en la tele, hablando de este escándalo, y estaban las tres personas de la plaza de estacionamiento mirando la tele. Hay algo ahí que me da la impresión de que tocó una fibra muy sensible, ¿no? Sí, sí, y el momento, porque a lo mejor en otro momento vos podías hacer esa propaganda, digamos, no estigmatizando algo. Pero ahora... No, es claro, con el crecimiento de la pobreza, el crecimiento de la indigencia, es lo que venís contando vos, ¿no? Sí. Porque eso se habla en el barrio, ¿eh? ¿De qué decís? Del tema de la mercadería en el depósito, ¿viste? Los alimentos en el depósito. Se habla con mucha indignación. Y más que nada, aquellos que son más activistas en el barrio, se viste, pero lo van a repartir, lo van a repartir, ¿cómo van a ser? ¿Ves? Nosotros lo hemos hablado con distintos dirigentes sociales, ¿no? Nacho Levi, incluso el propio Grabois, Mayra Arena, gente que recorre sobre todo la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano, los lugares más pobres. Hubo una adhesión muy fuerte a mi ley. ¿Cómo la explicás? Bueno, yo creo que él dio un discurso electoral para cada sector que lo quería escuchar. Yo cuento una anécdota apenas terminan las elecciones y te lo quiero repetir. Yo paso de ir a la cooperativa o donde compro, en el supermercado chino, ahí tres, cuatro cuadras, camino casi todos los días, y en una de esas esquinas hay una cantidad de vagos que son mis amigos, entonces los saludamos, cada tanto me piden para una birra, qué sé yo. Cuando gana mi ley a los dos o tres días, me dicen, viste, Toti, dice, ahora vamos a tener libertad todos. Yo, ¿qué libertad? De morirte de hambre, qué sé yo, viste, porque yo estaba en contra de entrada. Y uno me dice, no, no, pero no viste las leyes que va a hacer. Dice, vamos a poder andar armado. Yo le digo, ¿y armado para qué? Si yo no necesito arma. Ah, dice, no se haga el boludo. Sabe qué le quiero decir. Vamos a poder andar armado nosotros. Eso pegó en los sectores más marginales. ¿Qué quería decir? Que iban a poder salir a afanar armado y no lo iba a joder la policía. ¿Y qué te dicen ahora? Ahora están como más, no hablan nada, viste, porque vuelven a lo de antes, donde no hablabas nada, que pasaba, te saludaba, qué sé yo. Todavía yo creo que esa ilusión no se rompe. El tema es que en el momento hay que estar muy preparado para tener propuesta, porque en el momento que se rompa la ilusión puede ser muy violento. Es que es un poco mi temor de estas situaciones, digamos, ¿no? Porque imaginate vos la bronca que vas acumulando y de pronto tenés como salida a hacer algo, no dudás. Yo le decía, bueno, mi experiencia de estar en Los Piquetes, allá en los 90, algún periodista venía y te preguntaba, dice, pero cómo están acá a la olla popular frente a la municipalidad, en San Justo, en medio del invierno, que lloviznaba, qué sé yo, las carpas ahí. Dice, pero, ¿y no se van? Y dice, ¿y por qué no se van? Y le digo, porque acá, en esta situación, están mejor que en su casa. ¿Por qué? Porque en la casa no tenés para comer, que la familia no tiene nada. Y acá, estás solo. Y acá tenés el mate, tenés el cigarrillo que solidariamente se comparte. Y entonces no querés irte de ahí. Si venía la policía a querer desalojarte. Antes no nos desalojaba la policía allá en los 90, sino las patotas, ¿viste? Viene una patota, te agarrás a trompada, ¿viste? Si no tenés que volver a la situación que no querés volver. Y yo creo que ese aprendizaje es lo que yo intento hacer, llevando a lo mejor tranquilidad, y diciendo las cosas como son, porque eso también te alivia, ¿eh? Yo, si me como toda esta bronca y no tengo la oportunidad de decirlo, así que le agradezco mucho la oportunidad de decirlo, te empezás a embroncar solo en tu casa, ¿viste? ¿Tenés alguna opinión de lo que ha pasado con Espinosa? Estas denuncias. Mirá, yo creo que cualquier hecho de estas características es repudiable. El tema es si el hecho se comprueba y la justicia tiene que actuar lo más rápido posible en estos casos. Han pasado algunos años porque también muchas veces estas cosas se utilizan como operaciones, ¿no? Ah, mirá, ¿dejás abierta la posibilidad de que tenga razón Espinosa cuando denuncia que es una operación? Mirá, yo digo que la justicia tiene que definir, y de cualquier manera es un hecho repudiable. Si es cierto que la chica tiene razón, es repudiable lo que ha hecho Espinosa, pero al mismo tiempo no tiene vuelta atrás si no lo es. Porque ¿cómo vos podés hablar con una persona si se comprueba que eso no es así? Y yo creo que en este sentido no se utilizan estas cosas para hacer política. Yo tengo límites éticos para mí donde yo sufrí algunas operaciones en la interna en el 2015 cuando 15 días antes de las elecciones meten en cana a un cerno mío y los titulares eran el cerno del candidato a vicepresidente que agarró un título largo, ¿no? Fue preso, qué sé yo. Que estuvo bien y la justicia actuó y yo nunca le pedí un solo dato a un fiscal ni nada porque me parecía que si había cometido un delito tenía que estar preso. Lo que no sabían era, y dije que era verdad, mi hija vivía con él, se había casado después que él sale de la cárcel, había sido policía y sale de la cárcel porque había estado en esta cuestión del narcotráfico, con mi hija se casa porque ella era amiga de la hermana e iba a visitarlo a la cárcel. Después se casa. Por supuesto que yo me opuse en principio al matrimonio y mi hija me mata cuando me dice, sí, sí, vos siempre que la gente puede cambiar cuando no te toca a vos, yo ahora estoy enamorada, me quiero casar y no había vuelta que darle. Lo que sí sé que no había cocina y eso lo dije públicamente y admití que esto pasaba. Ahora, es muy fuerte 15 días antes de las elecciones y ahora también unos 10 días antes de las internas le robaron el coche a mi hija y a los dos días, un día jueves y el día sábado me roban la camioneta a mí. Y vos sabés que en las elecciones hay que darte sin movilidad cuando está terminando. Esas cosas pasan. Totti, yo tengo dos preguntas. A ver, la primera. En un momento vos hablaste de lo que significa la desocupación. Me interesa que lo hiciste al pasar diciendo la década del 90, ahora hablan de Menem y a mí me da la referencia esa. Conta un poquito más de eso, porque de repente desde acá parecen cifras, parecen números fríos. Vileis dijo, bueno, ¿qué querés? Estaba todo inflado, hay que desinflar y hacer como un efecto verdad. Si estaba inflada la economía, tenés que desinflarla para que ande normalmente. ¿Qué pensás de todo eso? ¿Qué podés contar? Mirá, el tema de la década del 90, tenemos que ser objetivo y en ese sentido había situaciones contradictorias. No podemos negar que las empresas del Estado andaban mal, el tema del no podía conseguir una línea telefónica y de pronto vino telefónica y se consiguieron. Todo andaba mal y las privatizaciones de algunas empresas, si se hacían bien y no se remataban, podía haber sido importante para el país. Y la otra cuestión es que la estabilidad, el dólar uno a uno y todas esas cosas dio a aquellos que tenían cierta reserva de la clase media, estabilidad. Y la realidad era que había un sector de la sociedad que compraba por dos en Miami, ahorraba en dólares, qué sé yo, y vivía mejor, por lo menos más tranquilo, por esa idea de estabilidad. Ahora, el costo social eran centenares de miles de desocupados, las de las empresas públicas y también de las empresas privadas. Y eso no se lo tenía en cuenta. La salida que hubo después de las puebladas de Cutralco y Jujuy fue los planes de trabajar, la masificación de los planes de trabajar. Y el tema de la desocupación no es solamente el tema económico, sino que también tiene que ver con cómo vos construís tu vida. Vos sabés que, esto está escrito porque hay muchos ejemplos, pero muchas veces cuando estábamos desocupados repetíamos la rutina de ir a la fábrica porque no queríamos que el vecino supiera que estaba desocupado porque era mala palabra decir que estaba desocupado en el barrio. Pero después también en tu familia, en esa época no es como ahora que mandó un currículo por internet, qué sé yo, tenía que ir a la fábrica a pedir trabajo. Y veía un cartel que decía no hay vacante, qué sé yo, le lloró un poco al portero, pero no había vuelta que hablarle. Te digo, en mi caso, cómo competía en el mercado laboral. Y cuando volvía, resulta que por la televisión el presidente decía trabajo ahí en la Argentina, estamos bien, estamos en el primer mundo, qué sé yo. Y eso pegaba en la familia. Para mí es como una película lo que contás. La persona que está sin laburo va a la fábrica, le dicen que no, vuelve a la casa, mira por televisión y está deprimido. Y le dicen que está todo bien. Está deprimido, se oculta de los demás lo que le pasa porque le da vergonza y ve en la televisión el presidente que dice en la Argentina hay trabajo, estamos en el primer mundo. Es increíble. Pero es tu familia la que te dice no, pero si dice que hay trabajo. ¿Fuiste a buscar o anduviste dando vueltas por ahí? O sos un vago, porque parece que la culpa es tuya. Pero la propia familia, es la culpa, el aprovechamiento de esa herramienta de la culpa. Yo compilé un libro que se llama De la culpa a la autogestión. Es decir, el proceso que hacemos desde el movimiento de trabajo desocupado a la cooperativa La Juanita. Es la culpa y vos lo tenés y hasta te vas convenciendo si eso no es cierto. Y se destruye un elemento fundamental que es la familia. ¿Por qué? Porque a vos te respetaban como proveedor y no tiene que ver con el machismo ni nada, sino como proveedor, tu familia te respetaba, qué sé yo. De pronto ya no sos el proveedor, por ahí es tu mujer que tiene que salir a trabajar y es la que trae la comida a la casa y ya la familia empieza a dar vuelta alrededor de eso. Y lo peor es que si es tu hijo y es adolescente el que tiene que traer la comida a la casa porque ya ahí se perdió el respeto. Es decir, se destruye la desocupación, destruye el núcleo central de una sociedad que es la familia. La destruye. No tenemos más tiempo, pero ya aparece el arco también, ¿no? Ahora sí. Esto es otro elemento. Yo estoy... Me pareció correcto porque leí por ahí de lo que significan las rutas. Yo estuve en la comisión de... Cuando fui diputado de seguimiento de la cuestión de las adicciones y narcotráfico, fui un par de veces a Medicina y hablé mucho sobre el tema y conozco de la penetración en el conurbano. Hay algunos lugares donde son nuevas rutas, por ejemplo, la ampliación del Camino del Buen Aire, la autopista Presidente Perón que quedó abandonada y resulta que ahora es el mejor lugar donde ya no es el puerto de Rosario el terminal para salir a Europa. Ahora lo traen hasta... a través de la Ruta 9 o barco a través de la Hidrovía hasta Escobar y a partir de esa ruta termina en Beriz o en Senada y de ahí los barcos parten a Europa. Bueno, todo eso el Estado no está presente. No lo terminan. Hubo una reunión y por eso decía que me pareció que era correcto de... me enteré por los diarios del Ministro de Seguridad de la provincia de Kicillós en la Casa Rosada con Patricia Bullri y con algunos elementos del Gobierno Central. Es fundamental terminar esas obras. Es fundamental terminar las obras que paralizó el Gobierno Nacional en los municipios porque en La Matanza quedan desocupados y la verdad que son obras muy importantes para la gente. Toti, seguramente te vamos a volver a invitar, o Ernesto en particular, o yo en el programa que hacemos a partir de ahora, pero siempre es una voz interesante para escuchar, sobre todo por tu enorme experiencia y porque sigues estando ahí en el territorio. Bueno, y estoy embalado, me hablé todo, así que... No, está muy bien. No, pero súper interesante y súper valioso además. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Héctor Toti Flores, concejal de La Matanza, referente de La Juanita, un hombre con muchísima experiencia en los movimientos sociales. Nos encontramos mañana. Se quedaron afuera, ¿no? Nos quedamos afuera de todo. Qué increíble. Sí, la forma. Bueno, no es cargada, yo me solidarizo con esa cosa porque Tenenbaum también lo hace conmigo. No somos de River, no somos de Boca, entonces tenemos eso. Tenemos una trayectoria sufrida, pero con tanto alguna satisfacción. Totalmente. Chau. Pase lo que pase. Con Ernesto Tenenbaum y Reinaldo Sietecase. Lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Convo.